Reyes del Palique, con Fitpireta y Uy Albert Bienvenidos a un nuevo programa de Reyes del Palique Soy Fitpireta, estoy con Albert ¡Holi! ¿Qué tal? Mal rollo hoy A ver, estamos sonrientes No, estamos felices Va a ser risas Lo vamos a pasar bien, eso sí Pero hoy traemos un programa un poco... Vamos a hablar de cosas Estamos rebeldes Tú el pelo y todo que te has puesto hoy Yo hoy normalizaba el pelo Este es mi pelo real Que este año todavía no lo había traído así ninguna vez ¿Ni una? ¿Te mols así? Está bien, pega para el podcast de hoy ¿Y por qué estamos así de rebeldes? Hoy vamos a hablar de cositas que odiamos Pero antes de eso, algo que queramos recordar Nada, ya pasamos Ni que se suscriban, ni las estrellas en Spotify Está ya bien que lo compartiese en el podcast Este por el grupo de la oficina Eso Con sus amigos Que se lo recomienden a un colega Porque si a ti te ha gustado, igual a un amigo tuyo también le mola También, eso es Y no sabe quién somos, tal vez Totalmente Y para hablar de este tema, ¿qué es? ¿Cuál? ¿Cosas que odiamos? Sí Yo hoy, o sea, tengo una lista Enorme Muy amplia Haremos segunda parte Para hablar de esto Hemos traído a un tiktoker Que... Ahora que nos cuente unas cosas Porque... Tú muchas veces me pasas vídeos suyos Sí Porque a mí me encanta De hecho, yo el otro día te pasé un vídeo suyo y me dijiste Te lo iba a pasar ayer Hombre, yo ya es que... Yo me los veo todos los suyos al momento Porque soy fan Pero... Quiero que nos cuente Qué hace Para que sus vídeos Siempre salgan para ti Y funcionen tan bien Porque a mí... A mí no me funcionan así A mí me funcionan regular Hombre, no puedes decir eso Porque estás... Bueno Estás en muchos virales Es verdad, es verdad No, eso es falso Es verdad Presentamos a... Oscar Font Hola ¿Qué tal? Es que no sé dónde tengo que saludar Pero bueno No, tu cámara es más esta Ah, vale Pues yo fingiré que... Que sé dónde estoy Perdón, pero ¿a dónde estás mirando? Es el lado de luz Al público A la audiencia Claro Yo estoy fingiendo que estoy en un late night show de estos Con muchos invitados Escucha, no sé si se puede comentar Tal vez no Por privacidad Lo que... Verás Lo que nos has dicho ¿Tu blog eso se puede comentar? ¿Tú qué? ¿Tú qué no habita? Ah, es verdad Sí O sea, nunca le he dicho públicamente Lo que pasa que yo cuando subo los vídeos La gente me lo pone en plan ¿Vives con Lola Lolita? Pero hay gente que se piensa que vive como En la casa de Lola Lolita Como si yo fuera rollo el perro de Lola Lolita Claro O sea, que son todas las casas iguales De todos los bloques Sí, es un edificio Y son tres bloques Entonces, pues vivimos allí Ah, B y C Bueno, no puedo decir los números Vale Pero me inventaré que son uno, dos y tres Vale Entonces, pues vivimos en diferentes bloques Pero son parte de la misma comunidad Y sí que es verdad que hay muchos tiktokers Que viven allí ¿Pero quiénes son? Los que se puedan decir A ver, que yo sepa Lola Lolita Ibelki Samuel López Valeria Monerri Samuel López sí que lo conozco Pero ¿está aquí en España? Porque yo sé que estaba como en Latinoamérica Yo le vi antes de ayer salir del ascensor ¿Qué? ¿Pero una cosa? ¿Hay piscina? Eso Sí Y eso es en común Eso sí Sí, pero yo no sabía que las piscinas las cerraban en septiembre Eso sí que no lo sabía Hombre, claro No lo sabía Porque yo en Barcelona no tengo piscina Entonces pensaba que era piscina todo el año No No, sí Bueno, climatizada se vuelve Le ponen la capeta No, pero yo pensaba que era piscina todo el año Y que según tal, pues la iban calentando Claro Y si no la calentaban que tú podías bañarte igual Fría Fría Pero escucha, y tenéis grupo de comunidad No, no, no A las cinco la piscina No, eso sí que no No Eso sí que por supuesto que no ¿Pero tú te bañarías ahora? No Ah, vale O sea, tampoco me bañaba en verano Es por quejarte un poco Pero es porque queda bien Claro Cuando entras, ¿sabes? Cuando entras con la gente y dices Ah, la tiene piscina Sí Es que es una buena comunidad Tenemos espacio co-working Perdón Perdón Y tenemos gimnasio Sí No renta más esa que la nuestra ¿Por qué no nos mudamos ahí? Yo creo que deberíamos mudarnos Y encima con la gente joven Claro Está muy bien esa zona Lo que pasa que todo el día obras Y yo el otro día me desperté a las siete de la mañana Y estaban haciendo obras Perdón Y entonces yo iba como a denunciarlo ¿Sabes? Hombre Yo iba a denunciarlo públicamente Rollo, lo voy a denunciar Hay que llamar al 010 en esos casos No, porque a las seis de la mañana Ya ponen un foco Se ve como un faro Y de repente se empieza a iluminar todo Y entonces empiezan a entrar como los obreros Como pequeñas cucarachas Te lo juro que hay como doscientos así Y suben como por las plantas Y yo lo iba a denunciar públicamente Rollo, por redes En plan, qué vergüenza Que no sé qué Y lo miré Y es legal O sea, lo han ampliado Que era a partir de las ocho de la mañana Y es a partir de las siete ahora Pobres señores Esos que les hagan madrugar tanto O sea, que igual pueden llamar A las siete El repartidor de Amazon Eso ha pasado A las siete, ¿no? Hombre, tú alguna vez Le has echado bronca al repartidor En plan, ¿tú te crees que son horas? Eso no he oído Hombre, porque han llamado No, han llamado A las siete y cincuenta y ocho Eso es fuerte Porque a las ocho se puede Entonces, claro Lo siento Tú has echado bronca Y yo lo he oído Tampoco tan mal He dicho Perdona, no son horas O sea, yo se lo digo bien Y vamos a pasar ya Al tema de hoy Que son cosas que odiamos Yo una de las cosas Que odio muchísimo Que me la he apuntado La primera incluso Porque es que tengo Muy mala suerte con esto Las colas del supermercado Barra, no, espérate Barra Muchas cosas de supermercado apuntadas Barra farmacia Porque no es normal Que incluso Por ejemplo Voy a la pollería, ¿vale? Porque ella no Ella compra el pollo de bandeja Ya ha hecho Cortado A ver Claro, es que no estaba entendiendo Por dónde Pero pollería Se llamará carnicería No Perdona, ¿a qué poco más? Pero la pollería ¿No es eso que te dan una polla de gote? Yo me quedo tan tieso Te digo yo que se llama así Porque está la carnicería de carne roja Y está la pollería de pollos La cosa Que yo voy a la pollería, por ejemplo Y hay una mujer delante mía Solo una que dices ¿Qué son? ¿30 segundos? ¿1 minuto? No La señora se compra los pollos todos Y pide uno cortado a cuadrado Uno a no sé qué Literal Media hora Siempre Y en la farmacia Entro Hay una viejecita delante mía Que digo Bueno, solamente hay una La farmacia entera Y media hora Y digo ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Y odio las colas Es que no puedo, te lo juro Yo odio también muchas cosas De los supermercados Cuando ya estoy pagando Y me tengo que dar mucha prisa Como que me entra mucha tensión Porque digo No quiero que esto se acumule ¿Ah, sí? Que haga larga cola Sí, que agobio Por detrás mía, ¿sabes? Y como metiendo muy rápido Sí Otra cosa también Cuando se me olvida llevar bolsa Porque en nuestra casa Tenemos centenares de bolsas Ah, yo también Tenemos como una galería Hay más de 100 bolsas yo creo, ¿eh? Que, perdona Yo tiré más de 300 Y ya hay 200 No, no, yo tengo tantas bolsas Entonces digo Tengo que comprar otra Y otra cosa que odio también Es cuando te dan el ticket en físico Digo ¿No ves que lo llevo todo en la mano Que no me cabe Y queda mal dejarlo ahí Sí Porque queda mal Y creo que deberían inventar algo rollo Para dártelo online Al móvil o algo En tiendas lo hacen ahora Sí Sí, en tiendas Lo del Zara y tal Pero yo ahora Porque ya no compro nada en efectivo Y lo pago todo con la tarjeta Pero ya va cuando me decían rollo O sea, cuando tú pagas Y te dicen Vale, el cambio 40, 50, 57, 58 y tal Pero no se mates O sea, yo suspendí Tengo un secreto que contar Pero ahora lo puedo contar Porque ya ha pasado mucho tiempo Pero yo suspendía todo en matemáticas Todo en matemáticas De verdad Yo suspendía siempre en matemáticas Pero con un 0,5 Y entonces Por poner el nombre Pero sí, te lo prometo Entonces un amigo Es que esto que estoy diciendo Está muy feo No pasa nada Me da bastante igual En la cuestión Hay una aplicación que te hace La operación en T O sea, tú de verdad Pones la operación combinada Y entonces te la hace No el resultado Como todo el proceso Disglosado Sí, sí, sí Y luego el resultado Entonces yo En el examen final de recuperación Cogí la calculadora Y quité la calculadora Y puse mi móvil Porque mi profesor Tampoco se enteraba demasiado Y entonces Todo el examen lo hice con esto Saqué un 9,5 Y me dijo a mi profesor Es que cuando te pones Y yo, sí ¿Me pueden ahora suspender El título de la ESO Por haber dicho esto? Bueno, me da bastante igual Ya ha caducado Ha prescrito Ya me lo han dado Ya lo ha firmado el rey Es verdad Te lo ha firmado El nuevo rey Philip Philip A ver, una cosa O sea, eso de que te lo firma el rey Yo voy a sacar la coña de siempre Es coña Es mentira, ¿no? No, es real ¿No lo habéis visto? Pero tiene secuaces, ¿no? Como va a firmar Todos los títulos de bachillerato Yo creo que es de las pocas cosas que hace Sí Que pone un montón y hace Siguiente Siguiente ¿En serio? Yo creo que sí ¿A mano? ¿Es que no hay alguien Que le imita la firma? ¿Sabes cuántos son? Son muchos Son miles Y tiene que firmar Los de la ESO Los de bachillerato Los de... Son muchos Tendríamos que fijarnos bien Si es impreso O si es con boli real Rollo Vic Yo creo que es con Vic Pero un secuaz O sea, que lo ha hecho alguien Que se ha estudiado la firma A mí me parecería Estaría feo Ya Porque sería suplantarle Que lo que acabas de decir De supermercado A todo esto Yo lo odio también Cuando me dan el cambio en mano Es que no me entero Y mira que yo las mates muy bien Pero aún así 60, 70, 80 Y con esto 5, 10 Y yo Vale Y nunca lo cuento Nunca le hago caso Y digo, tú dámelo y ya está Pero a ti que se te dan bien las mates ¿Lo entiendes eso? O sea, ¿entiendes el proceso De por qué te está diciendo eso? Era el vacío de silencio, ¿sabes? Yo es que siempre pago con Con tarjet Con tacles Pero con el móvil Sí, siempre con tacles Sí, sí, sí Otra cosa que yo odio Esto es verdad que me repito Lo he dicho muchas veces en el podcast Pero es que soy hater De los funcos Porque me da igual Que te vengan con uno de Harry Potter Que otro de trancas y barrancas Que no hay diferencias Son iguales Ahora, este por una cara Que creo que es coleccionista ¿Es coleccionista? Sí Lo reconozco Me puedo mear El otro día, de hecho Hice un vídeo Porque dije Mi secreto más oscuro Es que colecciono funcos Y toda la gente Recupérate pronto Y yo Que los den por culo Pero me ponían Recupérate pronto Seguro que sales de esto A no sé qué Yo estaba flipando Pero sí, colecciono funcos Encima de Harry Potter Y de Disney ¡Qué guay! Pero son tan cute Yo tengo muchos de Harry Potter también Un momento Yo no entiendo El odio a los Funko Pops O sea, yo por ejemplo Siempre he pensado Qué cutre coleccionar Sellos Respetos a todo mundo La gente que colecciona Pero por ejemplo La gente que O sea, estás en una comida familiar Y de repente ves que cogen El corcho del caba Y dicen Me lo quedo Que hago colección Y digo Colección de lo de La chapa del O sea, de basura O sea, tienes diógenes Y estás como Orgulloso ¡Guau! Pero Siempre he pensado Que eso no Pero los Funkos No entiendo el odio Hay colecciones que dan un poco de la H Pero los Funkos son cute Sí Para mí Son horribles Para mí Dan putas Realmente es que no los diferencio unos de otros Por ejemplo Yo qué sé cuántos tienes 60 70 ¿Qué? Pero dónde Te iba a decir 20 De hecho Me los he traído en maletas a Madrid Perdona Lo que me han quedado en casa los de Harry Potter Y ahora la gente me está pidiendo que enseñe los de Harry Potter ¿Cuál es tu favorito? Uno del Pinocho Porque tiene aquí el pepito grillo en la nariz ¡Qué guay! Es que será un cubo horrible Con una mancha en la napia No, es verdad No, es verdad ¿Queréis que lo enseñe? Sí, porfa De hecho no es mi favorito Mi favorito es el pepito grillo Que es de una convención especial Que está con El paraguas ¿Cuál es el precio medio? Por Funko Pues 20 Pues el otro día justo fui a Lefnac Y me compré 4 porque me aburría Ahora están a 16,99 ¿Cómo sube todo? A mí me salen vídeos en TikTok de Madre mía está subiendo el pan y los huevos Y los Funkos Y los Funkos Me dirás que no es bonito Me dirás que no es cute ¿Qué? ¡Qué horror! Escucha una cosa Pero luego tienes por ejemplo Grupos de WhatsApp de coleccionistas Que dicen Nuestro compañero de piso colecciona algo privado Que no voy a decir que es Por respeto Porque no quiere que se sepa Y porque sus amigos no lo saben Y nadie lo sabe Pero él es de dormir Para hacer cola Para comprar ediciones y todo eso Ah bueno ya Claro O sea tú no tienes grupo de WhatsApp De coleccionistas O sea me he metido alguna vez Cuando has sido una convención o algo Para comprar alguno que era exclusivo Y he estado en lista de espera Puede ser Pero no más Esos valen más Sí En plan ¿Cuál es el más caro? Pero es que siempre Nunca los he comprado como de reventa O sea tengo algunos que ahora son muy caros Pero nunca los he comprado siendo más caros Ya Siempre he sido ¿Y de Harry Potter cuáles tienes? Porque yo tengo Tengo como Yo tengo Voldemort Tengo como 30 o así Luna ¿Tienes a Luna? No hay tanta gente Ay que mona Pero quiero la de una Una que es de una convención Que sale con unas gafas Pero cuesta 200 euros en 20 Joder A ese punto no he llegado yo Por eso no lo ves Edurne tiene una habitación llena Yo si tuviera una habitación Para dedicarla a los Funko Pop Sería Edurne Voy a decir otra cosa que odio Y esto lo voy a decir Porque el odio mucho Seguir las modas Sobre todo De ropa Me cuesta mucho Como bien dijiste en el anterior podcast O no sé en cuál Que las modas van cambiando constantemente Hay modas que yo no puedo Como por ejemplo El sombrero de pescador ¿Por? Porque nunca me ha gustado Y hay gente que dice Acabarás usándolo Ya no está de moda Mucho ¿no? Pero la gente lo usa Me cuesta Es verdad que en el momento Pantalón pitillo Pantalón ancho Por ejemplo Que cuando se haga pitillo Yo le llamo pitillo Y ahora que se lleva ancho Lo llevo ancho Vale eso sí Pero ya Ahora vuelve Ahora vuelve Dicen Me ha salido en tiktok Ya mucha gente Es que hola Que mal No yo no Bueno pues es que vuelva Es que es eso Yo no lo voy a llevar Pero ya hay gente haciendo Ella es la primera Hay cosas con las que sí Que me puedo adaptar más Pero los pantalones no Pantalones campana No me gustan Pantalones tiro bajo Cuando llegaron los pantalones De tiro bajo Dije De Britney ¿no? ¿Qué? Y yo descubrí Que la gente seguía esa moda Cuando vine a Madrid Porque en Barcelona Tampoco se estila tanto esto Y yo vine a Madrid Iba a discotecas de estas De ambiente Con mis amigos Y veía a todo el mundo Con el crop top Y el pantalón de tiro bajo Y la cadenita aquí Decía ¿Qué es esto? Para mí me quedan bien Dos pantalones Y voy a usar esos Hasta el resto de mi vida Venga lo que venga Por eso te digo Que eso me cuesta Y luego Hay cosas como muy Demasiado modernas Es que es muy clásico Yo Hombre Vienes en un peto Es un peto Un peto no es clásico Un peto Paquita Salas no le mola No sé si lo sabes Pero te dicen que es muy mona Pero en peto no me vengas Pero con peto no vengas No lo he visto Hay muchas cosas Que ahora mismo no caigo Pero que se llevan Y me parecen un poco disfraz Pero tal vez estás me va a sentir rollo Rejilla Todas estas cosas tampoco No No yo no Pero bueno Pero no por que no me guste Que tampoco me gusta mucho Pero siento que no me sentiría cómodo Claro yo igual Yo igual Me sentiría un poco rollo Ridícula yo Sí yo igual Yo Yo también Yo también Respetas cada uno con sus lookings No pero yo se lo veo a gente Y digo ah Sí hay gente Claro Qué cute Pero yo no Otra cosa que odio yo Es Parte de la tecnología Por ejemplo estoy en el ordenador Todos los días del año va genial Genial Internet Instagram Todo va perfecto Y un solo día Da fallo Va lento Para mí ese momento ya es La tecnología es una mierda Sí Porque esto está tan atrasado Igual solo es un minuto que ha fallado Sí Pero para mí es una mierda Y sobre todo Las impresoras domésticas Es un elemento Es lo peor Pero están hechos Yo creo que está hecha a posta eso Es un elemento No en serio En plan para que se estropeen Ostras Pero es que casi ni empieza O sea Ni el primer día va bien No es que ni si te ha gastado el cartucho Y se ha estropeado la impresora Es tan fuerte O sea Puedes imprimir un folio Y ya te dice Cartucho bajo de tinta Yo creo que es el peor elemento tecnológico Sí Y que el cartucho de tinta Cuesta más que la impresora Sí Real Y otra cosa que odio de la tecnología Es cuando haces fotos a alguien O vídeos O lo que sea Y te dice Pásamelo por AirDrop Pásamelo por AirDrop Y súper impaciente Pásamelo ya Pero me lo has pasado ya por AirDrop Estoy conectada No sé qué No sé cuál Y es que además El AirDrop da fallo Da mucho fallo Y hay que reiniciar el móvil A veces porque no sales Reinicio el móvil Para pasarme las fotos Total Yo voy a reiniciar el móvil Para pasarte nada a ti Me puedo mear No pero si es verdad La gente es súper impaciente Con eso Y con lo de los Bizum Es que yo no soy nada impaciente Con el tema Bizum ni nada No eres Luego me pasa lo que me pasa Que no me lo pagan Pero no soy nada impaciente Pero eres buen pagador Yo soy buen pagador Pero no soy buen cobrador Es que a mí me da un poco de vergüenza Reclamar Yo no puedo No yo Pues yo sí que lo digo O sea yo he ido a cenar con amigos Rollo una buena cena Y digo Ahora me haces Bizum Y no me ha llegado Y no lo sé decir Si pasan más de 10 minutos Yo ya no lo pido Sí hombre Real Yo no lo sé decir de verdad Me da mucha vergüenza A mí también ¿Te imaginas que lloro ahora? No pero lo paso mal No puedo Y a mí nunca se me olvida Hacer un Bizum Yo siempre tengo muy claras Mis deudas Tenemos una aplicación Que es Lomas Que se llama El Tricau Está muy bien Está muy bien Y ahí hacemos cuentas Y ya está Y no nos hacemos ni Bizum Ni nada A mí se me suele olvidar todo Tú eres mal pagador Y mal cobrador todo Mal pagador Pero no porque me cueste pagar Porque se me olvida Se me olvida Tú dímelo Págame Ya vale Sí pum Pero si no Me cuesta Otra cosa que odio No sé si esto Os ha salido Entiendo que sí En vuestro TikTok Es las dobles de Aitana Que hay un montón De dobles de Aitana Hay mucho Sí Que hablan igual Sobre todo No sé si visteis una cosa Que es que Aitana apareció Con el pelo corto De repente súper guapa Hace Un mes y medio Cuando dijo lo de Es una peluca Dijo es una peluca El día siguiente Hay gente que ya le dio tiempo A cortarse el pelo Como Aitana De las imitadoras de Aitana Y yo ¿Y ahora qué van a hacer? Es que es muy fuerte Pero porque ellas no reconocen Que son imitadores de Aitana Es súper fuerte Hacen Y ponen así como El hoyuelo ¿Sabe? Como Ariana Grande Hay un montón que la imitan Pero hacen así Y hacen Hola yo no sé por qué Decís que hablo como Aitana Y yo ¿Qué tía? Te has cortado un flequillo así Y hablan igual Y dicen que no saben por qué Pero hay un montón que lo hacen A mí me salió justo El otro día una Que dije Ay mira Aitana ¿Dónde es esto? Y empezó a hablar Y dije Hostia que no es Aitana Muy fuerte Hay una que no sé si habéis visto Que es doble de Rihanna En TikTok Eso sí No escúchame Es igual Es igual Pero ya no hay O sea no hay ninguna diferencia No hay No hay No hay Pero es que Pero de que se ríen No hay Que de que se ríen No hay diferencia Pero que hizo no sé qué El otro día Es que hace shows Sí no sé qué hizo el otro día Y todo el mundo ponía You look more Rihanna than Rihanna Y yo literal O sea se dedica profesionalmente A ser doble de Rihanna Sí 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 Porque la cotidia en Instagram Tiene un montón de fotos Que dije A ver es Rihanna No puede ser Y ponía Para contrataciones Y es que tiene Porque hay una persona Que yo conozco Que la quiere contratar Para algo Y entonces Pero oficial diciendo Que es la doble O poniendo en el cartel Que viene Rihanna No Show de Rihanna Rollo Como tributo Sí Y entonces ella tiene ya Con bailarines Un show montado Que se llama Tour No sé qué Con el último disco De ella y tal Y es rollo que hace como Yo qué sé Pues un show de 15 minutos Y tú la contratas Tendrá su caché Y ella hace shows de Rihanna Se sabe los lip-syns Y todo Y se dedica a eso Es igual Como los dobles De Michael Jackson Sí Pero tú te imaginas Yendo a un bar O un club Y te la encuentras Yo pienso que sé yo Me da algo Pero canta y todo No No lip-syns Vale yo odio Esto lo odio mucho Y me da O sea como que me preocupo Y todo Porque digo Igual soy agresivo Igual tengo un problema Puede ser Odio que se choquen conmigo Pero nivel Que me enerva mucho Y digo Hostia soy malo O sea rollo nivel Que voy en el metro O voy por la calle Y si alguien hace Ay perdona Y se hago Pero si te piden perdón Te enfada igual No yo Mi reacción es como Nada nada Sabes yo soy majo Pero por dentro estoy como Como que me enervo enseguida Lo odio Lo que me pone muy muy de los nervios Es cuando Me pisan por detrás Y me quitan la zapatilla Ya Eso sí que me enfada Lo demás no me enfada O sea yo no me enfado De decirle nada Me enfada decirle desgraciado Pero tampoco me enfada Por dentro Por dentro yo es como que Porque pienso Torpe coño Que no me ha visto Sabes como que pienso Pero tú eres de los que Porque a mí me pasa A veces que me puedo chocar Con alguien Y se da la vuelta Y dice No 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 Soy majo Soy falso en ese sentido Y digo Nada nada Y por dentro estoy como Joder Y digo Hostia soy malo tío Que tengo dentro Que tengo dentro Digo joder En verdad me encantaría Hacerle así Hijo puta Te lo juro Pero es que es como que Me da rabia Porque digo tío Que no se dan cuenta Incluso en una tienda de ropa O algo y hacen Ay perdón Y se chocan Y digo Yo otra cosa Que odio La gente que acumula Pegatinas de la ITV Que tiene ITV ITV De todos los años Que parece que Eso sí que es una colección Que a veces digo Es que va a dificultar La visión Y también los que llevan Por delante del cristal Y también los que llevan La pegatina de bebé a bordo De hace 24 años Que el chaval Ya se ha independizado Yo creo que eso es gente Que va un poco de enterada Como de ¿Sabes? Sí como de sabelo todo En plan He aprobado No sé cuántas veces La ITV ¿Sabes lo que yo odio? Siempre he dicho que De las cosas que más odiaba En el mundo Era los enterados del vino Que me da mucha rabia Te lo juro Mucha, mucha, mucha De hecho ayer fui a comer Con un amigo Y le dijo Perdona ¿Tienes copa fina? Y dije Me quiero O sea Dame un bote de pastillas Porque la lío ahora mismo Y dijo No sé qué Pero odio a la gente O sea no odio a la gente Pero me da como mucha rabia La gente muy enterada del vino A lo mejor es envidia Porque yo no sé ¿Sabes? Pero me da rabia En plan Ese momento de coger la copa Girar el vino Total Mirar contra luz Olerla Tiene unos tintes Y un toque amaderado Que yo con todos los vinagos Haría calimocho Está bueno Sí, está bien Pero me he dado cuenta De que eso lo odio Pero que odio más La gente enterada de la colonia En plan del perfume Ya Te lo juro Porque ahora me salen Un montón en TikTok De gente como que sabe Mucho de perfumes ¿Sabes? Hacen eso de que Que lo airean Y hacen Y ponen como caras Y dicen Tiene una caída de jazmín Pero Tiene una proyección anterior O sea De 30 centímetros Llega antes que tú Y digo Está saliendo una colonia De nuco ¿Qué me estás contando? Digo ¿Qué cojones? Pero siempre jazmín No sé qué Con un toque de amapola O sea Yo cuando huele una colonia Huele bien o huele mal O huele cítrico Sí Si estoy muy técnico Este día Ya dices cítrico Ya parece que sabes Cuando digo cítrico Es porque ya me he lucido O sea Para mí es bien mal Huele como muy a señora O huele Dices huele a cerrado O huele fresco Pero ya lo demás Fuera Total Yo tenía apuntado justo Que no me gustan nada Los perfumes Fuertes Rollo Dulzones súper fuertes Me empalagan A mí me gusta Yo uso mucho dulzón Fuerte y te mola Pues no le gustas Sorpresa No Pero no Pero no sé cuál El que te digo que a veces hueles mucho Pero tampoco No Eso no es fuerte Para mí es fuerte rollo One million De chico Yo la usé Pero yo la huelo una vez Y digo Que bien huele Pero el hecho de que alguien huela Y está ahí contigo Y para arriba y para abajo A mí me molesta Y no os pasa por ejemplo Que alguien lleve una colonia Muy característica de esa persona Y luego Si os peleáis con esa persona O os da manía esa persona Ya te huele fatal Y dices Este por qué huele a esa colonia Pero luego O sea De que hueles a alguien nuevo En tu vida Y dices ¿Sabes? Reminiscencias del pasado Sí Pero me pasa con el nombre también Que si digo Es como que le pillo manía a eso O sea Hay gente que me cae mal ahora No podría llamarles a mis hijos así Yo igual Es un nombre muy bonito Sí Pero ya me recuerda como Total Yo he pensado eso muchas veces Sí Que me dicen A mí este nombre me gusta Y yo Me recuerda a Esa persona que te cae tan mal Con ese nombre Sí Yo también otra cosa que odio Es la gente que justifica Sus comportamientos Diciendo Ay perdona Es que soy acuario Cuando igual lo que es Es que es lo que digo yo siempre Igual es imbécil ¿No acuario? No eso sí Es verdad Yo eso lo dije en un vídeo Yo suelo decir también A veces A ver es que soy géminis En plan bueno ¿Eres géminis? Sí Ojo que igual ahora cambiaban Tú eres No esto Yo soy acuario Y he nacido acuario Y moriría acuario ¿Que desde febrero? Uy que mala fama acuario ¿Qué día? Muchísimo Del 9 Pero un montón de gente El otro día me salió un vídeo en TikTok Que ponía Todos los signos del horóscopo Van a decir Como el que menos entendían ¿Sabes? Y todos decían acuario O sea era el que menos entiende la gente ¿Pero qué características hay? Porque somos muy como desprendidos Como que ¿Sabes? Como muy independientes Pero a lo mejor en el mal sentido Como que desaparecemos Vamos como muy a nuestra bola Los que he conocido me caen bien Pero tenemos un buen corazón Más odiados son géminis yo creo Sí Por doble cara Dicen Eso dicen Es que eso es más mentira Bueno claro yo no sé O sea mi madre y mi padre son géminis Entonces les quiero Otra cosa que odio La tensión que se genera Cuando compartes plato con alguien Uy Y claro yo soy más de escuchar Mientras como que que me cuenten Porque yo soy fiel defensora Del lema que dice Oveja que bala Bocado que pierde Eso no sé qué significa Eso en Navarra se dice Pues solo en Navarra Y entonces Claro Explícalo para el resto de España Literal Es como que oveja que bala Gente que está dando mucho a la chapa Bocado que pierde En plan luego no te quejes De que te has quedado sin comida Ah vale Entonces claro Yo intento pues Medir Que sea algo parejo Lo que comemos Pero claro Si el otro está hablando mucho Yo digo Date prisa Porque esto se va acabando Como lo de ¿Cómo era? Si pierde su silla ¿Cómo es? Si se fue a Sevilla Perdió su silla Si se levanta y se va Pues igual Si estás hablando Pues tal Ah tú tienes muchos vídeos De refranes Me encantan Es que me vuelven loca Loca Es que tenéis que seguirlo En tiktok De verdad Me encantan los refranes Hago vídeos de refraneros Es que son tan graciosos Pero en cuanto a lo de la comida Nunca comparto plato de comida Porque no me gusta la comida Que come la gente O sea Eso por ejemplo Es otra cosa que odio Que ayer fui a comer Con un amigo Y me dijo Te voy a recomendar un sitio Y yo bueno vale A tal no sé qué Porque a mí me gusta O sea Soy como Peaky eater ¿Sabes? Como 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 que me gusta La comida muy simple O sea Yo de pequeño Menú de Colegio Cosas muy básicas Escalope y macarrones Y yo por ejemplo Cuando era pequeño Decía siempre que me dolía La barriga en el colegio Y ahora es una realidad Porque siempre me estoy Diarreando por ahí Pero literalmente Siempre decía ¿Cómo yo? Qué bien No literal siempre decía Me duele mucho la barriga Me duele mucho la barriga Y tal Porque en el cole Cuando me encontraba mal Y me dolía la barriga Enfamaban la pancha Me daban un menú El menú de régimen Que era arroz hervido Y pollo a la plancha Y yogur danone Y a mí me encantaba ese menú Te lo juro Y entonces cada día comía esto Y siempre le decían a mi madre Sí que está enfermo Y mi madre decía No está enfermo Pero siempre me ha gustado ese tal Y a mí me gusta rollo Espaguetis con tomate Espaguetis con salsa de quesos quizás Y espaguetis carbonara Pero ya está Entonces al restaurante Que me llevo el amigo este Era mil hojas de hinojo Con salsa trufada Y suspiro de albaricoque ¿Qué coño es eso? Yo estaba flipando Y luego tal Y todo me gustaba Y le decía En plan Empezaba a leer el título Y ponía huevos estrellados Y yo vale Con aceite de no sé qué Y esferificaciones De piel de cordero Qué asco tía Qué asco No me gusta esto No va en serio Eso no me gusta Soy como muy simple para la comida Es que esta siempre quiere compartir Vamos a un sitio Y siempre dice A ver qué compartimos Pero coméis de todo Sí Sí comemos de todo Y es que yo quiero probar El máximo de platos posible Ay Yo por mí también Un plato para mí está bien Pero Pues no sabía yo eso Pero siempre Y Eric también Pero contigo siempre compartimos Oh Qué bonito ¿Has visto? Desprobamos más sabores Que está bien Odio muchísimo estar en casa Por la mañana Todo el día metido en casa Esperando un paquete Que no llamen Que no llegue Y real Que a veces digo Hostia Tengo que ir a por sal Al súper O a por una cosa Voy y tardo Creo que cinco minutos Cuando llego Ya está La notita de Ha llegado el de Amazon El paquete ha sido devuelto Por favor Es que yo flipo Muy mala suerte con eso También pasa a veces Es que es mentira Que te dicen que ha llegado Y ahí nadie ha timbrado Sí Digo He estado en casa Es que yo me quejé Eso O sea Estuve todo el día en casa así Me tenía que llegar un paquete Para una colaboración Y lo tenía que grabar Y yo Los trenes estos del ir yo Ahora que se puede cambiar A última hora Dije pues nada Lo cojo por la noche Toda la mañana así Esperando Y pone El repartidor ha pasado por su domicilio Y no ha encontrado a nadie dentro Y yo Perdona O sea que Y tuve que ir a la oficina de correos A recogerlo A mí se me hace mucha bola Esa gestión de ir a correos Sí Y encima fue súper borde La que me atendió Y no me escuchaba Y le decía Número de pedido Y yo JK Y me decía P Y yo K Y ella P Y yo K Y ella Cuadrado Y yo K Que pesada Pero Por lo demás Todo bien Siempre me lo hacen eso Sobre todo los de correos Ahora estoy quedando fatal con correos No, no, no De otras marcas no lo hago O sea el DHL Y el MRW No me lo hacen eso Siempre son los de correos Total Yo no puedo irme de este podcast De cosas de odiar Sin decir el sitio El lugar Que más odio De España Cada vez que voy ahí Es como que me entra una bajona Que digo Ya estoy aquí otra vez Es IFEMA Pensaba que vas a decir Como una ciudad o algo Si yo igual Es que se te va a meter todo el mundo Si, si, si Yo igual Ya verás que de repente Almería Literal en plan Todo Granada en contra Sabes rollo No No, es IFEMA Es un sitio Lejanísimos Con una mala comunicación Si vas allí Es porque hay algo En lo que va a haber mucha gente Y luego volver Va a ser un rollo Va a ser muy difícil Conseguir Un coche O bueno Si vas en metro ya Pues tienes que reservarte Dos horas y media de tu tiempo Para volver Para llegar hasta allí Que no me mola Lo veo muy frío Es donde hacen lo de la Fashion Week ¿No? Sí Hacen la Fashion Week Solo está allí por lo de la Fashion Week Está como lejos No es muy cool el ambiente La Fashion Week No sé Es que me recuerda como a una feria De esto de universidades ¿Sabes? Ese ambiente Ya Cutre No Cutre tampoco Respetos a IFEMA Yo he ido pero poco Su arquitecto pero No he estado mucho También se hace el Madcool allí Es verdad Pues yo he estado en el Madcool Es verdad No iba nadie que me De hecho hay un vídeo en el Madcool Que dicen Que habéis venido por algún artista en concreto Y yo no Pero porque yo iba a trabajar Yo fui a un festival también Por retransmitir Y no conocía a nadie Bueno Nati Pelusto Estaba Cetangana Ah pero no le conocías Es verdad Recordemos Estaba Cetangana En el que yo fui Este año estaba Nati Pelusto Que no la vi Y ya está Y estaba metálica Pero claro yo no escucho metálica Claro O sea me apetecía O sea me apetecía un Anamena Total O sea es la anécdota De cuando conocí a Anamena Yo sí Qué fuerte Lo contaste en un ticto ¿Qué pasó? Lo he contado dos o tres veces He dicho que soy fan Yo no lo sé ¿Qué pasó? Es la persona más borde Que he conocido en persona jamás O sea es una cosa Estamos Hacen unas fiestas estas Como de influencers Wow Hacen como unas fiestas estas Como que invitan Como a todos los influx Bueno a todos los influx no Pero a gente en plan así No sé qué De redes tal Yo cuando entré Era como una mansión Y yo cuando entré Que iba con Lucía Con Ceci Bueno con más gente y tal Y vi al pequeño Nicolás Dije esta noche Va a estar graciosa Y entonces entramos No sé qué tal Y estábamos allí Como a nuestras cosas Y bueno ya me tomé dos copitas Cuatro quizás Y entonces estábamos allí No sé qué Y digo me voy a hacer pis Yo estaba con Lucía y tal Digo me voy a hacer pis No sé qué Iba corriendo Me crucé a Lidia Rawet Le dije me estoy meando Me estoy meando Me estoy meando No sé qué Y subo para arriba Y están muchos famosos Muchos famosos De verdad en plan Cantantes No sé qué Después todo el grupo este Hamza Toda esta gente Está todo el mundo Y veo a Ana Mena Y a mí me encanta Ana Mena Y además me encanta Ana Mena Desde el principio Porque yo seguía Royo Disney Channel Cuando salió Mike and Rock 2 Y era todo eso Y le dije Ana Mena A todo esto Era la fiesta de los disfraces Porque era Halloween Y le dije Ana Mena tía No sé qué Y ya Pero fatal 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 Mirándome fatal Y Ana Mena tía No sé qué Y yo Luna llena Y yo le cantaba Ni puto caso Le dije tía Yo te sigo desde Disney Channel No sé qué tope de borde No me respondía No sé qué O sea me miraba Royo esto que miras a alguien fijamente Royo das vergüenza ajena Y no me contestaba nada Y le digo Ah no sé qué Pero es que Yo de verdad Que he estado desde el principio No sé qué Y iba de novia cada vez Y se quita el velo No era Ana Mena ¿Qué? Sí No era Ana Mena No era Ana Mena No era Ana Mena Era pues Julia Rodríguez ¿Sabes lo que te quiero decir? Y allí me quedó el trauma ¿Y qué dijiste? O sea me tapé la boca así En plan Y me fui corriendo Y dije LOL Y me fui corriendo Y va con el esto de novia cada vez Y tú dando por hecho que era ella Claro pero era como muy Su constitución Ana Menada Ana Menera No sé Estaba como muy Caracterizada de Ana Mena Era Ana Mena Estaba vestida de novia cadáver Te estaba escuchando y digo Esto me suena que no era ella al final Lo dije Lo dije Pero fue de los momentos más humillantes de mi vida Pero más por la decepción Porque Ana Mena O sea parece muy maja Es muy maja Y entonces dije Tía no puede ser que seas así de borde Ojalá aquí en el podcast Ojalá aquí conmigo Te imaginas que la he traído de sorpresa Y ahora Ana Mena Y vamos ya a pasar a la sección del variadito Que hoy volvemos con un elemento Que no traíamos al podcast Desde Dovi Manurmi Es la última que lo usó No ¿Sí? No No fue Dovi Manurmi Fue Genesi Ay es verdad El último del año No será lo del calambre Estás flipando Tenemos preguntas muy importantes que hacer Y queremos saber la verdad Y solo la verdad Esto es un polígrafo Oficial Certificado Que es el del Sálvame Lo que pasa que Pero es que yo sabes que me pasa Que tengo hiperhidrosis Pues Que me suda las manos Aquí todos tienen problemas Pueblo como la Genesi Tengo hiperhidrosis Me suda mucho las manos No pasa nada Pues seguro que me da Puede dar Me da como Claro Electricidad con agua Podría morir No pasa nada A ver Es que además le tengo un trauma A esta máquina Porque estaba en casa De un amigo mío Y el que me gustaba Estábamos así En plan de fiesta Jiji Y me lo puso y dijo ¿Es verdad que te gustó? Y yo No Y yo ¿Qué? Y me tuve que ir corriendo al lavabo Es que para que veas Que nunca falla Es que es muy fuerte Y ahí Que toquen los deditos bien Porque si no No detecta la verdad Sí Vale Esta es de prueba ¿Vale? Me ca... No es que me da mucho miedo Que en esto no hace nada No, no No toques nada No, en serio Me da mucho miedo Este tipo de alma No, no, no Eso va a hacer ¿Ya le doy? No, que en serio Que me da mucho miedo Este tipo de cosas Pues no digas mentiras Me da mucho miedo Me da mucho miedo Este tipo de cosas Di una básica Para calentar ¿Es verdad que te llamas Oscar? Sí Bien Me ha dado como medio temble Espérate Una más light Ahora para ir calentando Venga Pero esto lo voy a dejar en charco Con mi peritosis Da igual ¿Crees que el perfil que te has creado En TikTok de Oscar Font Es un personaje? ¿Qué? No Es una versión exagerada mía Bien ¿Ves como detecta la verdad? Exacto Oscar ¿Has visto cosas En un evento o fiesta de influencers Que podrían estar penadas por multa? Y por cárcel Dí sí Sí Es que cárcel igual te has excedido La droga no se pone ¿Se pone en la cárcel? ¿Yo he visto una de droga? ¿Qué? Perdona Esos se meten en la cárcel Bueno a lo mejor si pagas la fianza No claro Es que no se está teniendo en cuenta La pasta que ganan los influencers Oscar Calambrazo ¿Actualmente tienes bloqueado A algún influencer? Sí Y me tienen a mí Oscar ¿Alguna vez has tenido Una pelea con un influencer Nivel Gritos Tipo Dakota? No Muy bien No gritas mucho ¿no? No Luces chill Y para acabar Última pregunta Oscar ¿Has tenido algún Afer romántico Con algún conocido? Salí en social IT Diciendo que nunca en la vida Me había liado con un tiktoker Que no Díte la verdad Muy bien Real Es real Es verdadero Ha superado la prueba Y vamos ya Con la última sección de hoy Que es conocer a nuestro invitado más A través de su teléfono móvil Justo Se me ha acabado la batería ¿Cuál será su contacto más famoso? ¿Cuál será su última canción escuchada? ¿Su última foto de la galería? ¿Su tiempo de uso? ¿La última persona que le ha escrito un whatsapp? Yo no Bueno ¿Por dónde empieza? ¿Tu fondo de pantalla? Así te conocemos más Qué graciosa la historia Quedé con una persona Con Bueno pues el cacas ¿no? Quedé con el cacas Me dijo El cacas Pues con el que no tienes que quedar Pues con el Coño Pensaba que era el nombre de un No Es que esta jerga Esto es muy hijo Esto Yo voy a usarlo a partir de ahora El cacas El cacas Pues el tóxico El no ¿Tú de qué año eres? Del 2001 Ostras Es que es heavy 2001 Hay que hablar como ellos El cacas Yo quedé con el cacas Y entonces un amigo me dijo Talos de qué ¿Qué haces hoy? ¿Qué plan tienes? ¿Dónde andas? Y le dije Y le pasé una foto De que estaba con el cacas Y entonces me enviaron una foto Que estaban como flipando Y me la puse de foto de perfil Porque es cute ¿Por qué me suena el de la derecha? Este Mario Yep ¿Es Mario? Sí ¿Tu contacto más famoso? Pero se lucía vellido De tiktok Tengo el número de todo el mundo Casi ¿Hay mucho grupo de whatsapp De tiktokers? Ya no Es que hay mucho más rollo Yo vengo de más tarde Anabel Yo vengo de más tarde O sea Se hicieron famosos Los que eran Mi grupo de amigos Y luego Como un año más tarde Llegué yo Yo soy post cuarentena ¿Tu tiempo de uso diario? Eso mucho Eso dónde lo pone En ajustes Pone tiempo de uso Directamente Yo cuatro horitas No ¿Cuántas tú? Ocho y media Nueve depende ¿Qué? Doce y media ¿Perdona? ¿Qué? ¿Pero y dormir? Nunca me ha ganado nadie ¿Qué? Es mi trabajo Sí Y el nuestro No pero En mi defensa diré Que yo por ejemplo Cada día por ejemplo Grabo rollo vídeos de tiktok Entonces por ejemplo Si grabo un vídeo en plan Voy a cocinar lentejas Está el móvil grabando Tres horas ¿Sabes? Entonces son tres horas De tal ¿Tu aplicación más usada abajo? ¿Es tiktok? Tiktok Seis horas y cuarto cada día Pero porque claro Estoy grabando todo el día Luego lo estoy editando Tres horas más Entonces estoy con el móvil Todo el día Porque no edito con el ordenador No grabo con cámara Todo lo hago con el móvil Es mi excusa Los guiones los hago con el móvil Todo lo hago con el móvil Luego en plan Tema whatsapp Instagram y tal O sea Diez minutos al día O sea estoy tanto con el móvil Trabajando Tema de trabajo Que luego tema ocio Nunca juego con el móvil Nunca estoy mirando Instagram ¿Grabas con tiktok o con Con la cámara? ¿Tu última canción es ¿Escuchada? Copiloto de Belén Aguilera Llevo todo el día Es guay Es muy guay ¿Y la última foto De tu carrete? Chan chan Es que son vídeos Todo Espera A ver si me sale la foto Sirve vídeo Pues vídeo Es de un directo Que estaba haciendo La Rosario De la Isla de las Tentaciones Que estaba enseñando Que delineador Usaba de labios Y entonces he grabado La pantalla para copiarle Y hasta aquí El programa de hoy Ha sido muy risas Si Bravo Gracias por venir Oscar Y nos vemos la semana que viene Que bueno Esto ya os decimos Que lo estamos grabando Un mes de atracción Vamos O sea que no sabemos Que pasará Exacto Así que bueno Ya veremos que haremos Adiós Chao Reyes del Palique Con Fitpireta Júi Albert